Usted le encomendó a la ministra de Comercio la búsqueda de precios equilibrados. ¿Tiene confianza usted en que ese diálogo pueda conducir a precios equilibrados? ¿O es de la naturaleza del empresariado venezolano la máxima ganancia sin consideración por la capacidad de comprar en los venezolanos? Su naturaleza es obtener la máxima ganancia por la vía de la especulación. Porque fueron 100 años obteniendo la máxima ganancia especulando con el petrodólar de Cadivi y de otros instrumentos. Y especulando con el producto traído e importado a dólar barato a precios totalmente especulativos. Es su naturaleza. Ahora, esa naturaleza está alborotada, distorsionada aún más, producto de la guerra económica. Y de todo lo que hemos tenido que vivir en estos años. Yo aspiro que en las nuevas reglas de juego que se están estableciendo, esas reglas de juego respondan verdaderamente al desarrollo del mercado como tal, al desarrollo de la producción. Y el concepto de precios justos, de mercado justo, se vaya estableciendo en Venezuela. ¿Qué va a costar? Yo digo, ¿va a costar? No, no solo que va a costar, que ha costado. Pero que lo vamos a lograr. Tengo fe absoluta de que lo vamos a lograr. Más temprano que tarde vamos a lograr un mercado justo, precios justos. Y controlar y acabar con esas distorsiones. Va a tardar, va a tardar. Yo no engaño a nadie. Va a tardar. Porque, bueno, Venezuela tiene distorsiones muy profundas, producto del tiroteo y las heridas que nos han quedado de esta guerra económica, de las sanciones. Pero lo vamos a lograr, Ernesto. ¿Qué debe pasar, presidente, para recuperar la capacidad adquisitiva del salario? El aumento de los ingresos reales del Estado venezolano y de la nación como tal. Porque la capacidad adquisitiva de un país se da de acuerdo a la riqueza que produzca. Y nosotros tuvimos un golpe del 99% de la disminución del ingreso en riquezas del país. El 99%. ¿Qué hicimos? Defender la estabilidad laboral. ¿Qué hicimos? Hicimos implementar el sistema de bonos de carnet de la patria para aliviar el sufrimiento del ingreso de la familia. ¿Qué hicimos? Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar con métodos innovadores el ingreso mínimo necesario de la familia. Este año vamos a terminar mejor, mucho mejor. El balance al 31 de diciembre va a ser mucho mejor del ingreso mínimo de la familia venezolana en relación a hace un año. Ahora, eso es un proceso que responde al ingreso nacional. En la misma medida que el ingreso nacional se recupere, se recuperará de manera estable y sostenida hacia arriba los ingresos de los trabajadores. La recuperación del ingreso nacional pasa por el levantamiento de las sanciones, presidente, por el fin del bloqueo. Bueno, nosotros nos estamos preparando para dos escenarios. Con el levantamiento de las sanciones y el fin del bloqueo, así sea parcial, la recuperación sería acelerada. Sin lugar a dudas, sería acelerada. Sin levantamiento de sanciones y con medidas crueles de tortura económica contra el país, la recuperación se daría. Sería sostenible, pero sería más lenta. Nosotros nunca hacemos depender las cosas de un solo factor. Nosotros trabajamos, por eso te digo, nosotros nos preparamos para cuatro años más de Trump. Y estamos en esa línea, trabajando para producir más, como estuviera Trump. Trabajando para vender más, como que estuviera Trump. Trabajando para más ingresos, como que estuviera Trump. Cuidando y tratando de mejorar al máximo los ingresos de los venezolanos, como que estuviera Trump. Y así como estamos, te digo, como gobierno, más importante, Ernesto, está el pueblo. Este pueblo no se quedó de brazos cruzados, oye. Este pueblo en estos años de tortura al cuerpo económico de Venezuela, producto de las sanciones promovidas por esta misma gente del guaidocismo, la gente no se quedó de brazos cruzados. La gente se puso a trabajar en sus cosas. Surgieron miles de miles de emprendedores. Empresas emprendedoras familiares. Empresas de emprendimiento de muchachos, de muchachas, de jóvenes, de madres solteras. Haciendo desde empanadas, arepa para vender, perro caliente, hamburguesas, ropa, zapatos, ropa interior. Artesanía, ¿qué te digo yo? De todo, de todo. Y con la flexibilización que hicimos para que el comercio en la calle se pudiera hacer en dólar y en otras monedas, bueno, facilitamos una válvula de escape gigantesca. Porque, ¿qué estaban buscando ellos? Ellos estaban buscando ahogar, asfixiar la economía nacional. Y una vez asfixiado, el cuerpo del país cayera, el cuerpo social, la miseria se expandiera y aparecieran ellos con su dedo acusador. Esa miseria es culpa de Maduro. Esa miseria es culpa de la revolución. Esa miseria es culpa de ellos. Su dedo acusador. Porque son expertos. Ah, tiran la piedra y esconden la mano. Dicen por ahí, esto no fue una piedra. Tiran el misil. Torturan el cuerpo económico. Y después salen, de manera cínica, muy cínica, muy mezquina, a acusar a la revolución de los resultados de sus políticas de tortura y de agresión. Ahora, así como nosotros nos quedamos de brazos cruzados, actuamos, nos movimos, fuimos audaces, hemos sido audaces y seguiremos siendo audaces, nos pusimos a trabajar para recuperar con esfuerzos propios y repuestos propios la industria petrolera, la petroquímica, la refinería, las industrias básicas, etc. A ayudar para la recuperación del aparato industrial nacional, privado, reunirnos con los empresarios. Así nuestro pueblo, en la comunidad, en el barrio, se puso a trabajar y a hacer su pequeño emprendimiento, y a hacer sus pequeñas cosas. Y de pequeña cosa en pequeña cosa, el pueblo está haciendo una grande, que es la recuperación de una economía real, de una economía social. Es el resultado, yo te digo, de lo que se va a conocer en el futuro como el milagro económico venezolano. Así se va a conocer, tú lo vas a ver. Te lo estoy anunciando. Año 2021. Vamos a vivir tiempos de milagro económico. Producto del trabajo y del esfuerzo. Como dice un amigo mío, al trabajo no le gana nadie, compadre. Así es. Presidente, ¿qué expectativas podemos tener de la reexpresión monetaria que entrará en vigor a partir del 1 de octubre? Que va a eliminar seis ceros a la moneda nacional. Más allá de esa reexpresión de los números, ¿habrá algún efecto sobre el funcionamiento real de la economía? Son medidas importantes porque van acompañadas, como aquel 20 de agosto del 2018, van acompañadas de movimientos que estamos haciendo para recuperar el ingreso mínimo, subirlo, elevarlo, fortalecerlo. Son medidas que van acompañadas para fortalecer el bolívar digital. Yo puse una meta este año. Bueno, algunos banqueros están tratando de sabotearme la meta de economía 100% digital, bolívar 100% digital. Le dije a la vicepresidenta, bueno, sienta en el banquillo a aquellos dueños de bancos que están saboteando el desarrollo de la economía 100% digital, del bolívar digital. Los están saboteando para impedirle a la gente que tenga en sus instrumentos de pago el pago directo. Entonces los están obligando a pagar con la moneda extranjera, euro, dólares, en efectivo, y no en las fórmulas que tenemos para pagar por tarjeta de diversos signos en bolívares. Hay gente tratando, pero lo vamos a lograr. Vamos a avanzar hacia la meta del bolívar 100% digital. Y estos seis ceros van a facilitar las transacciones, la contabilidad, la vida de la gente. No es lo mismo echar cuentos, mira, tal cosa me cuesta mil millones, a me cuesta diez bolívares, por ejemplo. Entonces son medidas en medio de una guerra económica, de una economía de guerra, no hemos salido a la economía de guerra, son medidas para facilitar las transacciones, el comercio, y bueno, para llenar a la gente de optimismo, de otra visión. Yo creo que el primero de octubre va a ayudar mucho esta medida llamada de reexpresión, donde eliminamos seis ceros, facilitamos todo el manejo de la moneda, va a ayudar mucho a que el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, sean el trimestre de consolidación de la mejor noticia que va a tener Venezuela este año. La recuperación del crecimiento económico, de la economía real. Este año recuperamos el crecimiento de la economía real, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y ya con esfuerzos propios, sometidos a sanciones, a tortura económica, a pesar de esas torturas económicas, este año vamos a tener crecimiento económico.